La exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, será llamada a interrogatorio por parte del Fiscal General dentro del caso por interceptaciones y seguimientos ilegales del DAS a varias personas, incluyendo magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Juan Luis Martínez. María Cristina, el Fiscal Igualán manejará el interrogatorio por tratarse de una funcionaria con fuero para la época de los hechos. La Fiscalía espera determinar si la directora desbordó sus atribuciones legales y puso al DAS al servicio de peleas del Presidente. La exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, será llamada la próxima semana a interrogatorio por parte del Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán. La diligencia judicial se cumplirá en desarrollo de las investigaciones por el escándalo que se generó con las llamadas chuzadas a magistrados, generales de la policía, periodistas y miembros de la oposición al actual gobierno. El interrogatorio será llevado a cabo directamente por el jefe del ente acusador, Mario Iguarán, por cuanto Hurtado era la directora del Organismo de Inteligencia para la época de los hechos. La funcionaria deberá responder, entre otras cosas, si su despacho realmente le solicitó a la Unidad de Investigación y Análisis Financiero, UAIF, del Ministerio de Hacienda, el registro de las propiedades y movimientos financieros de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente deberá contestar si presuntamente ordenó, como jefe de policía judicial del DAS, la interceptación de los teléfonos de todos los personajes, que aparecen relacionados en la investigación adelantada por el CTI de la Fiscalía. Consultada esta noche por Noticias Uno, la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, afirmó. No he sido notificada, sin embargo estoy a disposición de todas las autoridades para aclarar lo que sea necesario.